¡Hey! ¡Llegó la bandota! ¡La Super Corona! ¡Llegó la bandota! ¡Hey! 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 ¡Y hasta Washington! ¡Un saludo, Don Cayo Luis! ¡A ver dónde está esta gente de Topileco, que no lo veo! ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidadito, cuidadito! Los guinetes han convertido, ya se encuentran todo el mundo, en la ramita de la peñita Nayori, ahí está pescado la champanera pidiendo el salto, atención señoras y señores, este maravilloso tono se llama tequineros, y en cualquier momento el saltaba libre, pide la punta de Bresima, ¡Pare! 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 Bien, recarga la metralla, se recarga al lado izquierdo del cajón, este tequilero, y ahí están los compañeros, mojándonos las piernas, centro templar para que el muchacho lo pueda aprovechar, en cualquier momento se viene la monta, ahí está el tequilero, lo acaricia el muchacho, hay que centrarlo muchacho un poquito, ahí está, ahora sí señores y señores, Salida de la monta, aprovecha lo mismo, vamos a ponerle sabor a los reparos, monta y a poder, agárrese ya, feo está tomado, ahí está la salida, el taquilado todo, a toquilado, a tan radiado, el muchacho lo está llevando, a tan radiado, hay jugada, jugadito, agárrese, fuerte el aplauso señores y señores. Jaripeyero, mi compañía, el son de la cuiche que suene y redonde aquí en el ruedo de la lienzola costeña, de San Miguel, presente en el espectáculo de Jaripeo, todo el público frente a casa, todos los laborales que se vienen de Diabrito, Diabrito, Martín, viejo de la vincada, banditas, cortas de la monta, hinchas de los abranos, que tiene los tiempos de la monta, 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 si no le gusta tu unda casa, graciasalon, todos los corales, en la monta, manté, la monta, de la monta, de la monta, de la monta, dreго de la monta, de la monta,องan los corales, inkan los toe bezcitones, esto es extra, 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 hay esta la batalla, el aplauso no respetable dea dañada, ¿por qué sabes que va, a tocar Diablo, eres el Santo Ulisse, vez da아 licien pero ne te ataba. Con ellos y para ellos Echan a la mano tierra Los hermanos, papá le dijo El reto de los tiempos hasta San Miguel Muy bien, no lo sabía que todos los hijos Se quedó, se quedó 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 Ay, ya se quedó Se quedó, se quedó Se restituyó el medio Se restituyó Que se viva el diablo Quiero, 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 maldito Levante, sin duda Se que no está escuchando Se reivistó, de mi abril Quiero, quiero, quiero Se va a pasar, se deja Se sigue la revuelta Quiero, quiero, quiero Qué bonito, qué bonito Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero ¡Vamos a la visita! ¡Eso es la visita! ¡Eso es la visita! ¡Vamos a la visita! ¡Vamos a la visita! ¡Eso es la visita! ¡Eso es la visita! ¡Eso es la visita! ¡Eso es la visita! ¡Jaichou найти! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!